La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Damos comienzo a la celebración de la misa que renueva entre nosotros el banquete pascual de los hijos de Dios. El plan de Dios es reunir a todos los pueblos en un solo rebaño, guiados por Jesús, pastor compasivo y bondadoso. Acompaña esta celebración dominical otro de los tres nuevos obispos auxiliares para la arquidiócesis de Buenos Aires, el padre Pedro Canabó, hasta ahora párroco de María Madre del Pueblo, en el barrio Padre Rodolfo Richardelli, ex Villa 1114 de la Ciudad de Buenos Aires. Participemos de esta misa junto a todos los que por estar lejos del templo, enfermedad o prisión, se unen ahora por este medio de la radio, la televisión y las redes sociales, para celebrar el Día del Señor. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Con confianza en la misericordia de Dios, le presentamos al Señor el corazón arrepentido. En el nombre del Padre, del Padre, delmann RIGHT. ELEISO CRISTE ELEISO CRISTE 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 Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabamos a Dios cantando en gloria. Pasa a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, te damos gracias. Dios, Padre todopoderoso, Señor Dios, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, te envieda de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, te envieda de nuestra suplica. Tú, que reinas con el Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres, pasa a los hombres, pasa a los hombres, llama al Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres, llama al Señor. Porque tú, sólo eres santo, sólo tú, Señor tú, sólo tú, sólo tú, Señor tú, sólo, sólo altísimo Jesucristo, sólo altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios, Padre. Amén, 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 amén. Amén. Oremos. Rezamos por todas las intenciones que cada uno tiene en su corazón y especialmente también por las que hacen llegar a través de las redes sociales. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías Hay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal oráculo del Señor por eso así habla el Señor, Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo ustedes han dispersado mis ovejas las han expulsado y no se han ocupado de ellas yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones oráculo del Señor yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas donde serán fecundas y se multiplicarán yo suscitaré para ellas pastores que las apacientarán y ya no temerán ni se espantarán y no se echará de menos a ninguna oráculo del Señor llegarán los días oráculo del Señor en que suscitaré para David un germen justo él reinará como rey y será prudente practicará la justicia y el derecho en el país en sus días Judá estará a salvo e Israel habitará seguro y se lo llamará con este nombre el Señor es nuestra justicia palabra del Señor el Señor es mi pastor nada me puede faltar el Señor es mi pastor nada me puede faltar el Señor es mi pastor nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes praderas me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas Él me hace descansar en verdes praderas el Señor es mi pastor el Señor es mi pastor nada me puede faltar me guía por recto sende por amor de su nombre aunque cruce por oscura quebrada no temeré ningún mal porque tú estás conmigo tu vara y tu bastón me infunde confianza el Señor es mi pastor nada me puede faltar nada me puede faltar lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso hermanos ahora en Cristo Jesús ustedes los que antes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo porque Cristo es nuestra paz Él ha unido a los dos pueblos en uno solo derribando el muro del enamistad que los separaba y aboliando en su propia carne la ley con su mandamiento y precriciones así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona restableciendo la paz y los reconcilió con Dios con un solo cuerpo por medio de la cruz destruyendo la enamistad en su persona y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz paz para ustedes que estaban lejos paz también para aquellos que estaban cerca porque por medio de Cristo todos sin distinción tenemos acceso al Padre en el mismo espíritu Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús Al regresar de su misión los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco porque era tanta la gente que iba y que venía que no tenían tiempo ni para comer entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto al verlos partir muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles un largo rato Palabra del Señor Palabra del Señor Nos dice Jesús hoy en el Evangelio vengan ustedes a un lugar desierto para descansar un poco y pensaba entonces en este contexto también de las vacaciones de invierno la necesidad que podemos tener a mitad de año de descansar un poco descansar si uno lo busca en el diccionario es reparar reparar las fuerzas descansar es sosegarse es relajarse descansar descansar es recuperarse pero también descansar es tener alivio en las preocupaciones y por eso creo que hay distintos cansancios que podemos tener a mitad de año que pueden necesitar descanso para repararnos en las fuerzas pueden necesitar el descanso para tener alivio en las preocupaciones y entonces creo que es muy positivo que podamos decir cuál es el cansancio que yo tengo porque hoy Jesús me dice vengan ustedes a descansar un poco bueno ¿de qué tengo que descansar? algunos especialmente los más trabajadores podrán decir que tienen un cansancio físico un cansancio físico que entonces lo que necesita es de más horas de sueño por eso cuando llegan las vacaciones una de las cosas que piensa es no voy a usar el despertador y el dormir un poco más me recupera porque lo que tenía era un cansancio físico el problema es cuando el cansancio es de otro tipo como por ejemplo es un agobio el estar agobiados el estar agobiados es un cansancio ligado a las preocupaciones es un cansancio ligado a la ansiedad una de las más difundidas enfermedades de la modernidad el agobio es una enfermedad como cansancio ligada a la tristeza de alguna manera es como algo que nos aprisiona el alma nos aprisiona el pecho y por eso este segundo cansancio el del agobio no se cura durmiendo porque uno puede dormir muchas horas pero el agobio que es ese cansancio de las preocupaciones de la ansiedad y de la tristeza sigue en nuestra vida quizá lo que tengamos es otro tipo de cansancio que se llama el hartazgo cuando uno dice estoy harto el hartazgo está ligado en general al enojo y al aburrimiento uno está cansado de hartazgo está harto y eso tiene que ver con que estoy aburrido con que no doy más o tiene que ver también con el enojo y con la rutina y fíjense que ya van varios cansancios distintos y cada persona que nos está siguiendo por la televisión por la radio podrá decir ¿cuál es mi cansancio? ¿acaso tengo el cansancio físico que se resuelve durmiendo el cansancio propio de los trabajadores? ¿acaso tengo el cansancio del agobio? ¿tengo un montón de preocupaciones de ansiedad y de tristeza que siento que me aprisionan en el pecho? ¿acaso lo que tengo es el cansancio del hartazgo y estoy molesto enojado aburrido? ¿o también puedo tener un cansancio espiritual? un cansancio espiritual que es sentir hasta que estoy cansado de Dios porque no lo siento porque creo que me abandonó y es lo que se llama comúnmente la asedia un cansancio espiritual creo que es importante que cada uno pueda decir cuál es el cansancio que yo tengo porque hoy Jesús te dice vengan ustedes a descansar un poco poder en este tiempo de vacaciones de invierno que quizá alguno tiene la suerte de poder tener unos días de descanso lo tienen los chicos pero pienso en sus madres pienso en sus abuelos lo que significa tener a los chicos todo el día en casa ahí sí que no hay vacaciones sin embargo creo que es lindo que podamos escuchar todos en el corazón vení a descansar un poco Señor necesitamos de vos que podamos sentir la caricia de Dios en el corazón que si lo que necesito es descansar porque tengo mucho esfuerzo físico me pueda regalar algunas horas más de sueño que si lo que tengo es mucho agobio por ansiedad y por preocupaciones que pueda buscar con quien hablarlo poder contarle a Jesús en mi oración personal todo lo que me pasa pero también podérselo contar a otro para que me ayude a sobrellevar la carga de este segundo cansancio del agobio si lo que estoy es harto porque estoy enojado que también busque la oración para poder compartirle a Jesús mis enojos porque cuando uno está enojado y no lo habla con nadie es como una olla a presión y después explotamos mal y a veces terminamos enojándonos con quien no corresponde o con quien no tiene la culpa quizá lo que siento es que Dios me dejó siento este cansancio del abandono de Dios por favor buscalo dale un tiempito a la oración personal entra a alguna iglesia de la ciudad y sentate un rato y miralo a Jesús en la cruz que desde la cruz te dice cuánto te ama vengan ustedes a descansar un poco que ese sea el estribillo esa sea la letanía que podamos escuchar en estos días porque es el mismo Señor que sabe de nuestras ansiedades y preocupaciones es el mismo Señor que sabe de nuestras tristezas el mismo Señor que sabe del hartazgo y del enojo que tengo y entonces quiere que le dé un lugar en mi corazón para tratar de desahogarme termino con una reflexión que encontré que se llama el laberinto de la desolación y me pareció lindo para compartir con todos dice así hay momentos en que no podés más el mundo se te cae encima te faltan las palabras o te sobran la confianza se resquebraja tus planes no salen o ni siquiera haces planes porque se han acabado los motivos hay momentos en que la fe tiene todo todo de duda y nada de certeza son días de bruma días nublados querés rendirte te preguntás dónde extraviaste el camino dónde dejaste de ver señales por qué hemos terminado a oscuras el laberinto de la desolación es de los más duros porque cuando estás así no encontrás salida y ahí hay una trampa porque en ocasiones la salida está muy lejos no podés forzar los pasos ni buscar atajos atravesando muros tenés que aceptar la búsqueda más lenta de un camino aprender a resistir descubriendo que eres más fuerte de lo que pensás ahí está la clave en aceptar la salida la salida del laberinto de la desolación tiene muchos nombres resistencia en aquellos de lo que estás convencido paciencia aprendiendo a ser dueños del tiempo lucidez para descifrar motivos y ver si hay que hacer cambios y confianza en uno mismo más fuerte de lo que pensás en los otros para compartir con ellos todo lo que cargamos y en Dios que hasta cuando calla está seguramente muchos vivimos esta experiencia de desolación y de cansancio profundo del alma como nos dice esta reflexión del padre Olaizola Dios que a veces calla no deja de estar con nosotros abramosle el corazón y escuchemos que una vez más nos dice vengan ustedes a descansar un poco amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna al Señor Jesús le presentamos todos nuestros cansancios con nuestras intenciones a cada intención respondemos escucha Señor la oración de tu pueblo escucha Señor la oración de tu pueblo por nuestro Santo Padre el Papa Francisco los obispos y presbíteros para que experimenten los mismos sentimientos de Jesús frente a la multitud oremos escucha Señor la oración de tu pueblo por el Padre Pedro y los padres Iván y Alejandro que elegidos por el orden episcopal por el Papa Francisco sean ordenados por nuestro arzobispo como testigos de Jesús para su pueblo santo oremos escucha Señor la oración de tu pueblo por los pueblos enfrentados por odios y guerras para que la fe en Dios los reconcilie y los pacifique oremos escucha Señor la oración de tu pueblo por los enfermos los marginados los que están solos y aquellos que no encuentran sentido a su vida para que seamos capaces de confrontarlos y de transmitirles el amor de Jesús oremos escucha Señor la oración de tu pueblo por todos los que nos unimos por medio de la radio la televisión y las redes sociales celebrando en día del Señor para que sepamos reconocer a Jesús trabajar solamente por él oremos escucha Señor la oración de tu pueblo escucha Señor estas intenciones que te dirigimos con fe a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos porque pregunto por qué yo y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces descubro una verdad Mi vida, nuestra vida es tu tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofrecere, te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Esto te doy Recen hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel Para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza Con su muerte destruyó nuestros pecados Al resucitar nos dio nueva vida Y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti Padre Por eso, unidos a los coros de los ángeles y santos Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para Él Oh, Dios digno de alabanza Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Nuestro Dios Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos con fe en este Padre nuestro al Señor, que nos libere del hartazgo, que nos libere del agobio, que nos libere de la asedia, que nos libere de ese cansancio profundo que no nos deja vivir con alegría. Le pedimos juntos entonces diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Con alegría nos damos la paz del Señor. Amén. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, concedenos la paz, concedenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al Banquete Celestial. Señor, no olvides de mi paz, pero una palabra tuya es el Cordero de Dios. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con el pan alimenta nuestro amor, es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. A tu amor eterno, llévanos, Señor. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, nos acompaña Mons. Pedro Canabó, nuevo obispo auxiliar de Buenos Aires, que será consagrado el 3 de agosto. Entonces, bienvenido Pedro, bienvenida a la comunidad también de la Parroquia María Madre del Pueblo, de la Capilla San Francisco, del barrio Richardelli, 1-11-14, así que gracias por estar. Padre, todo suyo. Bueno, simplemente invitarlos a la ordenación. Nos vamos a ordenar el Padre Alejandro, el Padre Iván y yo, de Obispos Auxiliares de Buenos Aires, el 3 de agosto a las 10 y media de la mañana, acá en la Catedral. Dice un refrán que es agradecido quien se sabe amado. Y yo la verdad que lo único que tengo palabras es decirle gracias a Dios, porque en este tiempo y ya desde muchos años, que me siento profundamente amado y mirado con cuidado, con cariño, con misericordia, con ternura por Dios y por su iglesia. Así que agradecido por esta misión que Dios nos encomienda y uno espera poder acompañar y estar a la altura. Al igual que a Pedro cuando lo invitaron a caminar sobre las aguas, es algo que a uno lo trasciende, no puede hacerlo humanamente. Solo puede hacerlo mientras mantiene la mirada puesta en Jesús. Así que eso es lo que he experimentado en mi ministerio, que cuando tengo puesta la mirada en Jesús, puedo caminar sobre las aguas. Eso es lo que voy a hacer sabiendo que siempre Dios acompaña y sostiene con su amor. Gracias. Agradecidos entonces una vez más por haber acompañado al Padre Pedro y estar aquí presente a todos. El lema episcopal, no explica. Lo vio y se conmovió profundamente, que es del Padre Misericordioso. Cuando ve al hijo pródigo volver, ya de lejos lo ve y se conmueve y le devuelve la dignidad. Eso es lo que he experimentado siempre en mi vida con Dios, como un Padre que me mira con amor y me devuelve siempre la dignidad. Y eso es lo que quiero también como Padre ser para mis hermanos. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, que podamos descansar nuestra vida en el corazón de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos podemos quedar en paz. Gracias. Gracias. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa, presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina. El Padre poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo y su misericordia, lleva a los fieles de generación, de generación. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, Proclama mi alma